Para jugar está muy bien, pero... David, ¿y tú estás probado? ¿Dónde está la ley? 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Si queréis... Perfecto. ¡Venga! ¡Entra acá! ¿Puedes dejarlo? Buenas señoras. No hace falta leerlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, en la infinita, un poquito a... ...la ponemos por ahora.